Luis Zambrano creyó en un proyecto, creyó en una idea de ciudad, creyó en que podíamos entrar al Consejo de la Ciudad a aquellas cosas. Hoy quiero decirles que no es que me haya olvidado de la comunidad, mucho menos. El no haber prometido absolutamente nada nos permite estar hoy acá, nos permite estar con la frente en alto y poderlos mirar a todos ustedes a la cara y decirles, no llegamos, no tuvimos la representación que queríamos, pero seguimos trabajando desde mi oficina, de una forma privada, de una forma más tranquila, seguimos trabajando y tratando de colaborarle a cuántos pudimos y cómo lo pudimos hacer. Nunca perdí contacto con mi tocayo, como le digo yo de cariño, porque ya esto es camaradería, y por eso hoy me permito traer a este joven, a un amigo, porque Lucas y yo nos conocemos hace mucho rato dentro del Partido Conservador, no habíamos coincidido para trabajar juntos, decidimos unificar esfuerzos, decidimos unificar trabajo para que ese sueño llamado Consejo de Medellín se materialice en cabeza de Lucas, pero se materialice no porque sea una meta personal, no porque queremos llegar allá porque nos vamos a llenar de plata, no, porque la deuda social que tenemos con Medellín es muy grande, porque las ganas de trabajo por todos y cada uno de los medellinenses es muy grande, son 16 comunas, son 5 corregimientos, son 249 barrios urbanos, son más de 2.700.000 personas por las que hay que trabajar día a día, y Lucas encarnará todo eso. Muchísimas gracias, un video les parece. Gracias. 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 Es una bendición y se los digo de todo corazón porque cuando uno viene a una casa de hogar uno tiene mayor responsabilidad. Uno no puede venir acá a generar promesas ni a decir mentiras. Ni a jugar con las expectativas de la gente. Ustedes que están pendientes de escucharnos. Agradecerle a mi amigo Luis Eduardo Grajales por su decisión generosa de acompañarme, de validar este proyecto, de juntarnos, de hacer sinergias. De juntarnos no solo energía sino propósitos comunes porque amamos esta ciudad Medellín, porque nos duelen sus problemas y porque queremos conectarnos con el corazón de cada uno de ustedes. Al otro amigo Luis Zambrano que le dicen tocayo de cariño. Luis le dice tocayo. Gracias por la confianza. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme a la casa de su suegra. ¿O no es la suegra? Teresita Londoño, que hoy nos invita amablemente a compartir con ustedes. Miren, yo soy Lucas, soy abogado con maestría en gobierno y políticas públicas de la Universidad EAFIT, MBA de la misma universidad. Soy candidato a doctor en Derecho Económico de Bogotá. Toda la vida me he dedicado a prepararme, a formarme, a entender los problemas del país, de Antioquia, de Medellín. Y les voy a decir algo adicional. Esos pergaminos y esos títulos no son tan importantes como la humanidad, como la humildad, como el servicio. Porque uno puede tener muchos títulos, pero si uno no es persona, si uno no es grato y si uno no valora la importancia de vivir en comunidad, ¿para qué? ¿Y qué sentido tiene tener títulos? Por eso eso no nos ufana ni nos llena de arrogancia, sino de mayor compromiso por esta ciudad. Aparte de eso, fui secretario de la Juventud de Medellín, asesor del alcalde de Medellín para las relaciones con el Congreso y el Gobierno Nacional, director ejecutivo de la Federación Nacional de Diputados. A los 22 años de edad, fui vicepresidente nacional del Partido Conservador, elegido popularmente, obtuve 28 mil votos en todo el país. Y nos decían, yo me acuerdo aquí a mi amigo Pacho Cámaras, que nos ayudó en esa gesta para llegar al directorio nacional. Nos decían, pero cómo ese muchacho de 22 años va a llegar al directorio nacional, con qué votos, con qué preparación. Y lo logramos y demostramos que éramos capaces, con hechos y con acciones. En las pasadas elecciones a Consejo de Medellín, sin equipo, sin apoyo, sin estructura, haciendo un trabajo arduo por esta ciudad, sacamos 7 mil votos para el Consejo de Medellín, siendo nuestra primera vez. Nos quedamos por muy poquito, y a partir de allí entendimos una cosa, y es que no podíamos desfallecer. Teníamos que seguir caminando en Medellín, compartiendo con la gente, construyendo confianza, visitando los barrios, entendiendo los problemas. Y hoy tenemos un ejercicio de liderazgo en la ciudad, que la gente lo reconoce. Hoy tenemos el respaldo y el apoyo de un gran equipo, el equipo de Antioquia, el equipo del senador Carlos Andrés Trujillo, que fue el senador más votado en Antioquia después de Álvaro Uribe. Carlos Andrés Trujillo fue alcalde de Itagüí, y fue uno de los mejores alcaldes del país. Pasó de ser Itagüí uno de los municipios más violentos en seguros de Colombia, a ser el municipio más seguro y educado del país. Nos respalda también la doctora Nidia Marcelo Osorio, representante a la Cámara. Ese gran apoyo, sin duda, valida y viabiliza este proyecto, Luis. Lo hace importante, pero lo hace más importante este tipo de encuentros. La calle, el casé más importante, la gente que los elige, porque los políticos no serían nada sin el voto ciudadano, sin el voto popular. La gente no cree en los políticos, yo quiero que levante la mano el que cree en los políticos, levante la mano. Hombre, pero que les note la entusiasmo. La gente se le ha mermado la confianza en la actividad política, porque todos los días, en la radio, en la televisión, vemos escándalos de corrupción, que los niños de la Guajira se mueren de hambre. Y ni siquiera los niños de la Guajira, los niños de nuestra ciudad, se están muriendo de hambre. Mientras estamos aquí reunidos, hay madres cabezas de familia, que no saben qué le van a dar de comer a sus hijos. Y mañana vamos a celebrar el Día de la Madre. Pero hay madres cabezas de hogar, que no tienen qué darle de comer a sus hijos. Padres que viven estresados y angustiados, porque no tienen cómo pagarle la universidad a sus muchachos. Porque no los pueden llevar al colegio. Y eso va degenerando en violencia. Porque decimos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que es el pilar. Pero es la familia la que tenemos abandonada, cercenada. Donde se han venido perdiendo los valores, porque nuestras familias están sin oportunidades, sin dignidad, sin empleo, sin inversión real del Estado. Porque familias sin dignidad son familias que son susceptibles a la desesperanza, al miedo y a la violencia. Por eso eso no puede seguir pasando en una ciudad como la nuestra, que se jacta a decir que es la ciudad más innovadora de Colombia. Pero qué innovación va a ser cuando nuestros niños se siguen muriendo de hambre y nuestros jóvenes muchas veces no tienen con qué ir a estudiar. Eso no es innovación. Innovación es resolver y atender los problemas reales de la ciudad. Sin promesas, sin mentiras, sin politiquería, sin falsas expectativas, sin jugar con las necesidades de la gente buena de Medellín, de la gente humilde, de la gente que sufre, de la gente que le duele lo que está pasando en esta ciudad. Miren, Luis Eduardo Grajales y yo podríamos seguramente estar dedicados a otras cosas, a vivir de nuestra profesión, tranquilos, pero escogimos el servicio público y la política no para enriquecernos, como lo dice él, sino todo lo contrario. Nos duelen los problemas de Medellín, nos duele que todavía existan barrios de la ciudad donde el acceso, donde los servicios públicos y donde las oportunidades no llegan. Eso no puede seguir pasando en la ciudad más innovadora. No, señores. Por eso el reto tiene que ser mayor. Y miren, con humildad, con cariño, con respeto, les voy a decir lo siguiente, Teresita. Si Dios y la vida me da la oportunidad y ustedes, con la confianza de ser concejal de Medellín, yo quiero ser concejal de Medellín solo por cuatro años, porque no me quiero anquilosar ni enquistar en el poder, como tenemos políticos enquistados, que llevan más de 30 años en lo mismo. Y los problemas de la ciudad y de los barrios siguen siendo los mismos, porque no hay compromiso con la comunidad, sino con los intereses personales. Y no quiere decir que no siga siendo política. Eso quiere decir que desde otros espacios vamos a liderar y vamos a trabajar por Medellín. Pero lo vamos a hacer con honestidad, con seriedad, con decencia, porque necesitamos también que jóvenes como Luis Eduardo Grajales, que hoy deposita la confianza en mí, puedan llegar también al Consejo de la Ciudad, con generosidad, como la tuvo él conmigo. Es renovando, es generando confianza, es visitando los barrios, es compartiendo con la gente y es liderando procesos sociales y comunitarios, como vamos a construir confianza ciudadana. Hoy yo tengo un reto enorme y es pedirle siempre a Dios serenidad, humildad y capacidad para entender que yo soy solo un instrumento para servir, para trabajar por ustedes. Yo le pido de corazón a mi vida y a Dios que me den la oportunidad para marcar la diferencia desde el Consejo de la Ciudad. Luis Zambrano, lo invito de manera seria y teresita para que nos ayuden, para que marquemos la diferencia, para que demostremos que sí puede llegar gente joven y gente seria a liderar procesos de ciudad, porque no son los políticos los que generan los cambios, son los ciudadanos. Y usted me lo demostró ahorita con su testimonio. Yo, sola, de sol a sol, me puse en la tarea de recoger firmas y no en computador, con la mano y demostré que sí se podía y alzó la voz y sus amigos, sus vecinos y sus familiares me copiaron. Y así hay que hacer el próximo 27 de octubre, derrotar a los mismos de siempre, escoger gente nueva, escoger gente seria. Les voy a dejar un mensaje final, no sólo de día de madres, sino de afecto y de cariño. Miren, sólo se merece la libertad y la vida aquel que se esfuerza por conquistarla cada día. La vida es un maravilloso don que nos ha regalado Dios, pero ese don hay que conquistarlo, hay que luchar por nuestros sueños, no podemos claudicar a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas. Aquí tenemos una hermana venezolana y la mamá. Mire, muchos problemas, mucha tristeza, mucha desolación, pero siempre hay esperanza y por eso tenemos que luchar y eso es lo que queremos hacer nosotros, trabajar por Medellín, trabajar por ustedes, ayúdennos, denos la confianza y denos la oportunidad. Mil gracias, Dios les pague. Nos sigo acompañando y que se comprometa de que bien esté allá en la banquilla, como se dice, que no nos vaya a golpear la espalda. Gracias. Gracias. Gracias.